Desafortunadamente, un contacto en los pits, todavía no sé bien qué fue lo que pasó, pero se amarraban prácticamente enfrente de mí. Y bueno, otro coche roto, cuando veníamos ya metidos dentro de los cinco primeros, teníamos un coche para terminar, yo creo, pelear por la carrera, pero bueno, desafortunadamente así es esto. Se amarra un coche prácticamente en la salida de los pits y ahí se desencadena todo un efecto dominó y me tocó a mí. Es largo este camino, hay que tener seis carreras muy buenas, porque se nos están yendo los puntos para entrar en los ocho primeros, y si no es así, tratar de ganar alguna, pero hay que enderezar el camino de alguna u otra forma. Tenemos 15 días y hay que trabajar fuerte. Sí, el auto estaba bien para pelear la carrera, pero pues así es esto.